Es que ahí va una parte de la historia también de Oregon Show Empezamos a grabar videos nosotros Para todos aquellos que quieran saber si yo Y el OIA nos hemos besado Sentirse a gusto primeramente no Y obviamente donde haya No, no, no digas No me imagino Te voy a Heidy trozar No, no Heidy dale, Heidy dale Heidy sí, Heidy sí No, no digas mejor los invitamos Mija, ¿quieres adelgazar o qué? No, de ese modo Pásame un hielo por todo el cuerpo Es bueno, mami, ya es bien tarde Le dije a la chica que íbamos a grabar las 10 Son las 10.40, se va a enojar a la vez Pero pues las 10.40, no seas mandilón tú Ya estamos grabando Ya estamos grabando Dime, mami ¿Qué onda mi gente? Soy su compa Bahía Su compa Lichín Y nosotros somos Oregon Show Oficial ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos sean a este nuevo proyecto Lichín Platícales un poquito nada más Mi gente, así es Estamos muy contentos Estamos muy felices Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana No mi gente, me siento muy contento Y me duele la lombriz ¿A no? Te huele la lombriz Mi gente, hoy me siento muy contento Porque estamos de manteles largos Y nos encontramos en Darumasuchi Muchas gracias también a mis amigos de Darumasuchi Por prestarnos esta hermosa localidad Ahorita les vamos a enseñar lo que nos dejaron aquí Pero vamos a dejarles a un lado ¿Por qué? Porque estamos muy contentos Comenzamos con un nuevo proyecto Ahorita les muestro lo que me estoy comiendo Pero no puedo Ni modo que les siguen una foto a la morra No, no, no 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 Darumasuchi Muy bien No, mi gente El día de hoy estamos muy contentos Como les estaba comentando Porque arrancamos con un nuevo proyecto Así es Así es Este es el capítulo número uno Aquí andamos, please En Darumasuchi Y también agradecerle a Carlos Gamache Camacho, 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 Camacho Films El compa Camacho que no quiere salir en cámaras Porque dice que el pegue está cabrón Así nomás En otro productor, please En este nuevo proyecto En el episodio uno, please Que va a ser Cosas de Oregon Show Pusimos ahí unas preguntas, Nishin Así es Unas preguntas que nos contestaron a través de Instagram Que ahorita vamos a estarlas leyendo Así es que no se vayan Y quédense Porque esto se va a poner bueno Please Primero que nada Porque la gente va a empezar Tú, tú, Haze Porque los Haze son los primeros que comentan Tú, que no tienes nada que hacer en tu casa Que te mantiene tu marido con los 1200 que ganan Ayazaki Que nada más estás en el teléfono en el Huawei Más 20 con 30 pesos de internet Porque no meten el saldo Espérate, déjale, digo Ey, te estás pasando, mamón Te estás pasando No, es que sí, wey Son los primeros que ganan con Tú, que vas a decir Ay, no me gusta este proyecto Mija, no te gusta ni tu marido Y estás con él Nomás porque te mantiene Así que eviten esos comentarios Mejor y agarren cura con nosotros Te estás pasando, wey Es que la gente también se pasa de lanza, wey Te estás pasando, wey Pero sí, es cierto, wey La neta, wey A mí me tienes bien Te traigo bien atravesado, wey Te traigo aquí, la neta, wey Todavía te pilotea tu mujer Y te desquitas el coraje con nosotros Comentándonos ahí, wey La neta, wey La neta, wey Te traigo bien entrado, wey La neta, wey Puro pinche borrachal Le vino ahora Ey, empieza con la caja de preguntas Ahí Yo miré una pregunta que decía ¿Cómo empezó Oregon Show, no? Si es una pregunta para mí Eh, la vamos a ir acomodando Por órdenes, ¿no? Obviamente, las preguntas Vamos a estarlas haciendo en cada video Son anónimas Son anónimas No se preocupen Ustedes pueden comentar Lo que ustedes quieran ¿Son qué? ¿Son qué? Anónimas Es que yo soy el anónimo Ok, copyright Ah, ok, ok Saludos para Smokey Ey, mi gente Esa pregunta fue una de las más importantes Que entre los dos la pensamos Dijimos, sí, es cierto La retomamos como una de las más importantes ¿Cómo empezamos el proyecto Oregon Show? Ah, bueno Pues ya lo hemos contado en otros podcasts Ya lo hemos contado en otras entrevistas Pero ¿por qué no contarlo en nuestro podcast? En nuestro contenido Leves, la neta Si quieres, cuéntale un poquito ¿Cómo empezaste tú en las redes sociales? Bueno, yo voy a Me voy a dirigir Primeramente Con el proyecto que yo llevaba Antes de ser Oregon Show Dale, ahorita tú cuentas el tuyo Sí, sí, sí Porque primero voy a contar el mini Si tú cuentas el tuyo Vas a ser tú primero Pero como voy a ser yo primero Pues yo primero Bueno, mi gente Para los que ya saben Y los que ya me conocen Yo soy mejor conocido Como el payaso Lichín Para mis amigos Y para los que no son mis amigos También el payaso Lichín Es un personaje que surgió plebes Bueno, primero antes que nada Esto viene de familia Viene de familia Y pues andamos siguiendo Lo que es la tradición ¿Cómo se dice? La costumbre de la familia La costumbre de la familia Y se me dio el nombre de Payaso Lichín Pero no te llamabas Payaso Lichín No, no, obviamente no Yo era el payaso chispito Que le cedí el nombre A mi carnal Mejor conocido como el Christian de los Cevichurros Show Que le mando un saludazo A mi carnal Hasta allá Hasta Culiacán, Sinaloa Yo dije Dije Ya no voy a ser payaso Yo, la neta ¿Por qué? Pero si sabes Cómo empecé a ser payaso Sí Te empezaste a pintar Sí Pero antes de Es que una vez tuvieron Cuando yo Todavía no venía al mundo Mi papá y mi mamá Se conocieron Y tuvieron una noche De pasión Y le dice mi papá A mi mamá Hazte payasito Hazte payasito Le digo Y nací yo No más Y nací yo La neta Gracias a Dios Por este gran Gran don Que tengo El de ser payaso El de hacer reír A la gente Oye wey Nunca te platicaron En dónde te hicieron O sea En qué parte No sé Lo único que sé Es que Creo que fue Aquí en Obregón Creo que fui en Obregón En Obregón Yo ya andaba En los huevos de mi papá Aquí en Obregón Yo digo que fue En el caminante Yo digo que fue Yo creo Quién sabe De hecho Yo me imagino Como tu papá Era payaso Yo me imagino Que una vez Los invitaron A un circo Aquí Los invitaron A un circo Fueron a chambear Los dos De los circos Que se ponen Atrás de Providencia Lo último En el terreno Que está ahí Valdío Se me hace Que de ahí Salieron bien cuajados Les fue bien Y entonces Se me hace Que saliendo De Providencia Entraron al caminante Y ahí Se me hace Que te hicieron Presiento Le voy a preguntar A mi papá Apá Es una pregunta Que tengo Para usted Me la tiene que contestar Así es que Te trucha con eso Y mi gente Bueno Muchos dicen fácil Muchos se les hace fácil Ay que la hacer reír Es muy fácil Ay que No mi gente La neta Yo se los voy a decir Es más fácil La hacer llorar Que la hacer reír Si yo voy a un show Y no te hago reír Yo fracaso Como payaso Me vine a Culiacán Me vine a Obregón Perdón Me vine de Culiacán Para Obregón En Obregón Te viniste Para acá Ah ok Que asco Que asco Bueno Cuando yo llegué aquí A Obregón No era muy conocido Allá en Culiacán Pues si Eran eventos privados Gracias a Dios Eran Pues eventos grandes Ahora si que Muy bien pagados La neta Llegué aquí a Obregón Y la neta Sentí muy dura La crisis La sentiste muy dura La sentí muy dura Es difícil Cuando la sientes dura Pero me gustó Porque me quedé aquí Y la neta Fue lo chilo Fue lo chilo Que empecé Yo dije Primero voy a darle vida A un personaje Me puse lichín Porque lichín Porque yo Ya lo he platicado En algunos podcasts Ya lo he platicado Pero una Fue que Había una tienda Que te ubica La de la licha Le mando un saludo A doña licha Ah si que andaba De novio con ella No wey Dejate mamá Bueno Y yo me la llevaba En la tienda Y de hecho Eso si era Que me chancaría Que te gusta La licha La licha Y me pusieron Y me pusieron el licho Y dije yo No pues sabes que Me voy a llamar lichín Me voy a llamar lichín Y yo decía Fíjate Lo chistoso wey Lo chistoso No te rías mamón ¿Por qué wey? ¿Por qué? ¿Por qué se ría wey? ¿Por qué me te has enamorado Algún día De una tiendera wey? ¿Para qué? No puro pedo Puro pedo Y fue cuando yo Empecé wey Guacha wey Me metí a trabajar En dos tres trabajos wey Y la neta wey Nomás No se te daba No se me daba wey No Si yo fuera De los Ya me hubiera Viviré excitado Toda la vida wey ¿Por qué wey? Porque pura riata wey La neta wey La neta wey La neta Pero wey Comencé lo curioso wey Me convencé Ir a los camiones mamón Me daba vergüenza wey Me daba vergüenza wey A mí irme a los camiones Y la casa me empezó a sentar Macizo wey Ahorita voy a dar Un pedacito de show wey De los que van a los camiones Pero Me comenzó a sentar wey No Mi 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 mayor Logro Era de que la gente Ya se me pedía fotos wey Pero no Muchos como ahorita Obviamente no Lo siento Edwin Casi te superé Pero Ya te superé Y no siento nada No Pero la neta La gente me comenzó a ubicar De hecho Hay dos tres videos En las redes sociales Todavía Si te metes a youtube Si te metes a youtube Y pones ahí Payaso Lichín Vas a ver un chingo De videos wey Que le tomó la gente Los pasajeros Míos Pero en otros canales ¿Me entiendes? Esa gente Quiero aprovechar Para darles un recado A toda esa gente Que ganó dinero A mis costillas No la chinguen cabrones Póngansela del Puebla O sea Ganando dinero A costillas de otro Ellos andan los maricos Y tú andan comiendo Sopá maruchá Exactamente Pero ahí fue Como comencé Mi carrera De payaso Lichín Aquí en Obregón Sonora Aplauso fuerte La gente Gracias Barberos No, puro pedo Muchas gracias Muchas gracias No, no la chingaste La gente que me da un chingo de gusto Ya te la sabes Ya te la sabes No va a tener una serie Y así es como Él empezó En las redes sociales Con su personaje De payaso Lichín Empezaste a subir videos A las redes sociales Así es A la página Mejor conocida Que quedó en el olvido Ya Lichín show Porque me la pusieron Al rojo vivo Al rojo vivo Castigado La página Era Lichín show Lichín show Y pues Ya muchos saben Nosotros empezamos Con una página Que se llamaba Obregón Vux Donde empezamos a grabar Todo el demás Lo que hacíamos En la calzada O paisajes O paseos Como el rompecalzones ¿Te acuerdas? Ah, sí El rompetruzas Que grabamos ahí El rompetruzas Ya sabemos Por qué se llama El rompetruzas No, yo no sabía Hasta que quedé Con el fundido rojo Una vez que me tiró Por ahí Pero ese era El chango del chango Del culo rosa Es que es un resbaladero Es un paseo Salud para ti Que también tiene El culo rosa Era un resbaladero Pero de puro cemento Y traía marcado Como que la rayita Donde van Los pegostes De cuadro de cemento Te tira por ahí Se te troza el short Se te troza el boxe Y te arranca Los pelos del fundido Por eso le llama El rompetruzas Todos empezamos A grabar nosotros Y nos empezamos A ser conocidos también Andaba conmigo Mi carnal Y unos compas ahí Mi amiga Michelle Que tal Puerto Peñosco Que cuchino eres Como te has metido Con tu hermano Andabas con tu carnal No wey Andaba conmigo En el ruedo Ah Ahora Pues explícate wey Y empezamos a subir Todo eso Y nos empezaron A pegar los videos Y cuando nos acoplamos Yo de Lichín Para no hacerla muy larga Porque Lichín le gusta larga Pero a mí me gusta cortita Fue cuando fusionamos Los nombres Obregón Bugs Y Lichín Show Y agarramos Obregón Y Show Y fue Obregón Show Y para toda la gente Lichín La pregunta que La pregunta que Hacen la gente La pregunta que Si ahora nos va Mejor económicamente Por los videos ¿No nos podemos brincar Otra pregunta? No, no Porque quede claro Viene gente Si ustedes creen Ustedes creen Que te quede claro Si ustedes creen Que ahorita Por los videos Yo ya me compré Una Cherokee Y ya me compré Un carro De un año reciente Si ya arreglé Mi casa Si ahorita Si ahorita La ando remodelando Si ustedes piensan Que es por los videos Pues están en lo cierto Gracias por compartir Los videos Los quiero mucho Pues si Es que la neta Hasta los hey No mantienen Si pues lo que te digo Si tú hey Tú que estás oyendo Así que Tú no mantienes Tú que lo estás viendo Ahorita En el comedor de la Yasaki Gracias por tu apoyo Nos estás aportando Un centavo con tu vista Un saludo A toda la gente De las maquilas Que desgraciadamente No pueden sobresalir Y ahí están No, se va mal No, puro pedo No, no es cierto Mi suegra Trabaja en la Yasaki No, pero ya saben que es puro cotorreo Ya saben que es puro cotorreo Es decir, es decir, es decir Pero la neta La neta Si les queremos agradecer A toda la gente De las maquilas Porque a todos ustedes Los tomamos como ejemplo Para grabar nuestros videos Que son los videos No seas mamón Siempre ponemos a la Yasaki Nosotros en los videos Como ejemplo No seas mamón Pero por qué dices eso Aunque viéndola bien La neta No sé por qué Chinganos se buscan Otro trabajo O que le hagan el intento De hacer videos La neta Ese es otro punto A ver, ese es otro punto Está bien El Isshin y el Bahía Y el equipo Que anda con nosotros Ahorita anda mi carnal Ahorita anda el Camacho Fins Si ya perdon los videos No porque nosotros Estemos pendejos Y digamos nuestras pendejadas Tampoco es porque Le vaya a pagar a ustedes Igual pues Ya andan haciendo videos Es lo que te digo Me va a comer un taco De cagada A veces lo comes también Si se lo van a comer Si se lo van a comer Con doble canala Con doble tortilla Siempre quieren ser mejor Que uno Y la neta Nosotros Lo que tenemos nosotros Somos humildes La neta Nosotros somos humildes Y la neta No creo que Si somos humildes Somos humildes Que usted esté jodida ¿Cree que nosotros también? Miren No es porque Le sí traiga clave Vaya a perder la humildad No, no No, la neta Nosotros si somos bien humildes Agarro cura Con lo que quieren hacer El video y no mamá les pega No mamá les pega we No mamá les pega we No mamá les Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, plaz Cambiando a las preguntas Porque te pasas we Te estabas yendo tú we No mames Tengo bigote No mamá Y lo tienes pero rojo Finche rastido Viejo que te pasas Torino Rastrido viejo Te pasas Torino Solo para la Wendy Solo para la Wendy La Wendy La que se viste de mujer El hombre Ahí por si quieres Que te abramos show Nos mandas un whatsapp No, pero la de la colonia Pues ¿Cómo se llama? Si no Ah no Ya se la dijo marca Ya se la dijo marca Te la dijo marca Que se te va Te andas tostando cabrón Porque tú pasaste por ahí A ver Checa la pregunta Para ir viendo Qué es lo que la raza Quiere saber De obra en un show Mira Una de las preguntas We Una de las preguntas Que Que nos dijeron We Es Espérate Espérate Ese que dice Saludos de Eh Tijuana A ver Chécalo Yo voy a ver La pregunta También que tengo Aquí de una vez Cállate Léela Tú primero A ver Yo ¿Cómo se conocieron? Pues eso ya lo hicimos Dice ¿Por qué no van a Culiacán A grabar contenido? Ya fuimos a grabar contenido Culiacán Eso también Ya la Dijimos Y Me preguntó mucha gente Que si qué pasó Con el gordomami Mucha gente A lo mejor No lo ubica Porque Son seguidores nuevos A lo mejor A lo mejor La gente de YouTube Si lo ubica Porque andaba con otro En las bromas Pues no pasó Absolutamente nada O sea Simplemente Dejamos de grabar No Dilo mamón Dilo mamón Sí pues Dilo mamón Dilo No pasó absolutamente nada No mames Tu pecho en la bodega Wey Dilo wey No no Pues la neta Sin palabras Sin palabras Él sabe lo que hizo La neta Tú también O sea wey Me topo una chicha Y me topo los tres No mames Bueno Dice Presentían lo que lograrían Dice Yo siempre le tuve fe Acuérdate que te decía yo a ti Es que Es que va una parte de la historia También de Oregon Show Empezamos a grabar videos nosotros Y los primeros dos meses No nos pegaron los videos Va wey No nos pegaron los videos Y el Ixin se fue a Shambiar No puedo decir Donde te puse a Shambiar va No dilo Sí Dilo Ah El Ixin se fue a Shambiar No no dilo Ok Bueno dilo 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 El Ixin se fue a Shambiar A una parte No no yo Yo anduve trabajando Formando parte De un grupo Que muchos ya lo conocen Que es la Tribu Yaki O sea el Ixin llegaba Con un paso a montaña Dame el dinero Para que dejaste pasar Ese es mamón Así andabas ahí wey Ahí andaba Una vez no me dejaste pasar A mi no tengas mejor Pero bueno Ixin se fue a trabajar para allá Porque él tenía su familia Y pues Tenía que sacar a Feria Para mantenerlo Y todo el pedo Entonces Pasaron otros tres meses Y yo anduve buscando Y buscando a Ixin Hasta que un vato Que es trailero Me dijo wey Ixin me tumbó Cien bolas Ya wey Ya está trabajando Hasta la fecha Me lo sigue recordando A ese Ferna va A ese Ferna Salvo para el Ferna Y ahí fue donde Taloné Ahí fue donde Taloné A ti Porque yo tenía la fe De que iba a pegar Esta mano en los videos No pensábamos Que iba a ganar tanto Pero yo sí tenía la fe De que algún día Mirar un pesito Esta mano No wey Y yo te voy a ser sincero O tú te diste cuenta wey Que yo no tenía Ni madre de fe wey Yo no tenía Ni madre de fe wey Que la neta wey No te miraba a nadie Wey O sea Es que no mames wey ¿Eh? Pero pues Ahora sí que entró La rosa de Doña Lupe wey Y los milagros existen Una gracia de Dios wey No wey Es que fue cuando tú Me invitaste wey Fue cuando tú me invitaste wey A hacer este proyecto Y que yo te dije Simón wey Vamos a darle Hicimos como dos o tres videos Que neta no jalaron Ni madre wey Ah pues esos videos Son Son los que Grabamos De inicio Y ahí nos quedamos En el inicio Porque yo le dije ¿Sabes qué wey? No sabes que Tú wey Sí pues no jalaban Perdiendo el pinche tiempo Aquí wey La neta Y me abrí ¿No? Fue cuando me abrí Y al rato A los meses Me habla este wey Y me dice Oye es mamón Vamos a darle mamón Vamos a darle wey Tienes un chingo de gente Que te conoce Vamos a darle Y dije yo Pues vamos Chinguesú Y le dimos Si le dimos A la doña Alicia Por eso le dicen Le dimos a los videos Pues seguimos grabando Pues es que a veces Se me salen las cosas Que me cuentan wey O que diga A veces me imagino cosas Se te salen los pedos Hey La otra pregunta Estaba así la wey La que te hizo El tabo wey O esa era No no Esa es otra wey ¿Cómo decía la pregunta wey? Dice ¿Alguna vez Se pusieron a pensar Lo lejos Que están llegando? Fíjate Que perro A pesar de que es mi carnal El más pendejo El más chiquito Hice una pregunta perra La neta Siempre hay un pendejo En la familia Siempre hay un pendejo En tu caso hay dos wey No yo estoy platicando con uno El que está hablando Con un pendejo eres tú Tú que estás viendo este video Ah no tampoco no Ah pues Pues la neta Yo no pensé que Que llegaríamos a tanto wey La neta que sí wey Yo ya dejándonos de mamar wey Ahora sí wey La neta que Que ahorita era de puro Cotoplez Ahorita era de puro coto Pero la neta La humildad Es lo que nos ha hecho llegar Hasta donde estamos wey Porque la neta No sé tú wey En tu caso Yo no conozco tu vida Anterior wey No sé si en otro mundo Eras simio Eras extraterrestre No sé no Pero yo vengo de una familia Muy humilde wey Éramos bien humildes wey Éramos tan humildes wey Que Santoclon mamón Sí tú Viejo panzón barbón Que me estás oyendo wey Y me tiene bien sacado de onda wey Nomás lo veo Le voy a tirar una granal trineo wey La neta wey Me tiene bien sacado de onda wey Porque éramos humildes wey No iba a la casa mamón Nomás nos pasaba por un lado Jo 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 Jodidos Nos gritaba wey La neta wey Éramos tan jodidos Camacho wey No me dejes mentir wey A ti cuando estabas morrido wey Que hacías una avería Te pegaba a tu mamá Y tú corrías Y te encerrabas en tu puerta En tu casa cerraba la puerta Y ya no te decía nada ¿Sí o no? Tú lo hiciste Ustedes lo han hecho ¿Sí o no? En la casa que iba a cerrar mamón Éramos tan jodidos Que tenía una cortina wey De todas maneras Se metía a mi mamá Y me chingaba wey Pero ojalá así nomás La neta wey La neta wey Éramos tan jodidos wey Que la María la del barrio Nos llegaba a Wangos La neta Es que también pues Éramos un chingo wey En la casa mi papá Es un cementerio Fue lo único que le de mi papá Ay ya te lo hacía Neta wey Y si no pregúntale a la doña En la tienda Mira neta wey Neta wey Con decirte que el día del padre Yo a mi papá Le regalaba muñecas inflables mamón ¿Sí o no? Pero el país Pero y tu mamá ¿Qué fue? No pero pues Era una muñeca wey O sea no pasa nada No pasa nada Si no es de carne No es infidelidad No No pasa nada wey Si es de huevo Cuando tú vas y los tiras al baño Ya le estás saliendo infiel a tu mujer No ¿Por qué wey? Porque lo estás tirando En lugar de desechárselo a ella No tiene nada que ver una cosa con la otra No tiene nada que ver una casa con la otra Hablando de eso No salud pa' la María No la María que te saliste wey No wey Perdón Córtale cortale ahí No no fley A ver sigue con la señora que pregunta Porque yo tengo las mismas Dale dale pues Ya tengo las mismas Y otra cosa que vamos a contar también De Obregón Chople Es Las veces Ah esta gente está buena wey Te has besado con el Bahía O sea a ti te preguntaron A mi Porque como me vas a yo pendejo Por eso para mi pendejo Tú eres el Bahía Yo si ¿Sabes como aprendí a besar yo wey? ¿Cómo wey? Besé una pared wey Mami Si con una pared así estaba wey Así estaba Decía la bella que rico beso Oye wey hablando de eso wey ¿Verdad wey? Hablando de eso wey Nunca wey Nunca has tenido Me imagino que de aquí Ya dos tres wey La neta wey Nomás no levante la mano Con la pura No ya te miré wey Nunca has tenido sueños húmedos wey Si wey Una vez Cuando recién me mudé a la casa Que tengo No tenía el sobretecio A la verga No había llovió Y me cayó la bomba Y me cayó la bomba No 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 De esas veces que te levantas wey Y te levantas Que si te avientan la pinche prueba del chocoprispi wey Se te quedan pegados Se te quedan pegados el chocoprispi wey No Nunca me ha pasado No wey No Nunca No seas mamón wey No 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 Que mamón Dijimos que íbamos a contar la verdad Mira A aquel vato si le pasó una vez La neta Si le pasó una vez A ti Edgar A ti Edgar dice que si Ya que si la neta wey Es normal wey Es normal wey Eh Les comenten ahí si ustedes algún día le han tenido un sueño húmedo wey Así nomás Yo el único húmedo que tuve fue ese La gotera que me está cayendo wey Porque aquí no tienes sobretecio en la casa wey Si que quieres que haga wey Pues si wey Pero si mi gente la neta O sea son cosas que pasan Normal Pero hey Estamos hablando del beso wey Ah bueno del beso Ple Para todos aquellos Que quieran saber si yo Y el oiga Nos hemos besado Pues están en lo cierto Están en lo cierto No Una vez nos hizo besarnos Pero no No wey No obviamente no Así como yo besaba la pared Me aventó el beso del monaguillo wey Metió la lengua hasta tocar la campanilla A ver Yo pensé que el fundillo No te jato mamá No wey Queda más confundido No 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 es cierto gente Fue en un reto de TikTok Si fue tu cuñada La chule Fue mi cuñada La chule y el Christian Perdimos una batalla Perdimos una batalla Y el reto fue que le dieron un beso de Piquito Lichín La neta Aquí lo dio Vamos aquí Ah pero luego trae el bigote wey Tú wey Entonces wey Picaba bien feo wey Pero ahí quedó contestada la pregunta Desde entonces como que Me salen ampollas en los labios Bien raro No no sé por qué wey Ahorita traigo ampollas en la lengua wey Pero en la lengua machine ¿Por qué crees que sea la neta? La neta No la neta La neta wey Es que yo te lo he dicho wey Cuando traigan el tomate pateado No te bajes No te lo he dicho mamón Ey mamón No te lo he dicho Aparte de ser compañero de trabajo Soy tu compa Soy tu carnal wey Por eso wey Ya me imagino wey Con el pintura del guasón Hasta acá No mames wey No no pero no fue por eso Me han dicho Me han dicho Y que huele a varilla Pero no wey La neta Ayer me pegó un calenturón A lo mejor estaba teniendo un sueño húmedo wey No mames Me pegó un calenturón Me parecía que una ampollona Que hasta la saliva Batalla para pasar No si wey Cuando te da calentura Te salen las pollas ¿Por qué será? No sé wey La neta A la madre wey Tengo convención en la mano Pero no Son los pelos tuve Porque no te has sueltado esa madre wey No Dices que cuando te da convención Que vas a recibir dinero ¿Si no? Si Y cuando te da convención El fundido ¿Qué recibes? No va a ser esta Wey Pero te salimos Del machín del tema No salimos wey Ya pues Sáximo wey Que tú desvías el pinche tema No pues Es que tú sacas una cosa Y luego yo saco otra Y luego yo te puedo sacar esta también Oye wey A ver dime Pero la neta wey Siendo sincero wey Yo Esa es una pregunta Que no la dijo No la dijo nadie wey No no wey ¿Qué wey? Me da un pinche apesta Requesadona Porque querías tan a gusto Ey Conrío Yo me hago esa pregunta wey Yo me hago esa pregunta La neta wey Sinceramente wey Ya Yo la estoy haciendo No me la escribieron wey Tú wey A la madre Que mochín trueno Esa madre wey Salud wey Para el viejo de la luma Así fue a bueno Para trabajar cabrón ¿Eh? Está cogiendo Está como mi hijo El otro día de go Papá me saqué un 6 metros Al refri Mañana me lo trago Un saludo para mis hijos Para Josler y Geraldine Le mando un besote Y a mi vieja Le mando otro Chiqueta No es loco Ese por qué lo tiraste así Por abajo No wey Para que agarre mi hada La pregunta que yo te iba a hacer a ti wey Es Tú wey Ya dejándonos de mamadas No wey ¿Qué sientes? ¿Qué sientes por mi? No wey ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que sientes O lo que opinas de mi wey? La neta Lo que te gusta Y lo que no te gusta La neta Sinceramente Si nos agarramos a putazo Lo cortas No wey Eso no puede salir aquí La neta Lo que no me gusta de ti wey Es que no contestas a la verga A mamar La neta Es que mira Yo siempre le he dicho a Elixín Si yo te hablo Es para algo del trabajo O sea de llamada Sí, sí, sí Y nunca, nunca, nunca Contestas Le tengo que marcar a su secretaria A su esposa Que así se dice llamar ella A la secretaria tuya Yo creo que eso ya viene de familia Porque mi canal también Yo va a tener un chingo Para que me conteste Bueno Eso es lo que no te gusta Y que a veces te huevonas Pero es igual que yo Ya es los dos A veces nos huevonamos los dos Y luego No me gusta como besas Sí, pues por lo del reto Ese es el único beso Que no hemos dado Y lo que sí me gusta de ti wey Pues es la chispa que transmite Ya cuando te pones en tu papel Por ejemplo ahorita Que está haciendo todo este mal La gente tira Todos tienen la cara Con la mazorca de fuera Porque están felices Mientras tenga la mazorca Todo bien Mientras no tenga Pues ahí es otro pedo Y esa es la vibra Que transmite wey Cuando empiezas a dar tu show Está perro Yo me he topado con él Cuando iba a la universidad Yo wey Yo nomás me subí el pinche Y camión de coco Y miraba a este wey Y en la pura entrada Ya va yo Como me conoce Me va a traer la carrera Y dicho y eso Dicho y hecho Nomás me subía yo wey Y me agarraba esa carrera machín Que la neta wey No hay otro pendejo Agarrado No, puro pedo Puro pedo No, no, no Puro pedo Puro pedo Puro pedo Pero sí La neta wey Que Pues muchas gracias wey Por contestarme a esas preguntas Nunca te las había hecho Ni las preguntas wey Pero Yo las sentí A ver contéstala Contéstala La misma Pero para mí Lo que me gusta de ti Primero Ay no Vuelve a tomar agua así Se me va a venir un orgasmo Oye wey Lo que me gusta de ti wey Que eres un pinche vato wey Que eres un pinche vato wey Que Que siempre tiene la mirada Hacia adelante wey La neta Que siempre vas hacia adelante Que Para atrás ni para agarrar Y que la neta Eres un pinche cerebrito wey Eres un cerebrito para todo wey Para la edición Para subir los videos Y eso que mi morra Y eso que mi morra Me dice el burro ¿Te dice el burro? Sí Espera Tú síguele contando Síguele contando Wey wey Espera Te aguanta wey El burro te dice wey Con razón wey Otro día que estabas meando Que andas pedo Te quedaste parado Mamonas ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se me hizo así Con la bahía Y se quedó A la virga Ahorita voy sabiendo Porque pedo wey Bueno wey Eso es lo que me gusta de ti wey Lo que no me gusta de ti wey Lo que no me gusta de ti wey Es que la neta wey Eres bien vago wey Eres bien vago wey Que nomás te la quieres Desde que compraste la pinche Cherokee wey Ya no te la quieres llevar aquí wey Y que andas pa'ca Y andas pa'ya Y que la neta siento wey Que nos hace poquito más falta wey Convivir un poquito más Como convivíamos antes Eso sí es cierto Antes convivíamos Que vamos pa'ya Simón Vamos pa'ca Simón Y ahora mamón Me mandas a la chinga Porque yo no tengo Cherokee Una vez te invité a ruta Acuérdate wey Ustedes mamones Que traen Cherokee Si a ustedes ya saben A quien les estoy diciendo El día que no tengan Cherokee Los va a mandar a la chingada Wey No wey Yo una vez te invité a una ruta wey Y me dijiste No me voy a levantar Vete tú wey Acuérdate Ah sí ¿Sí o no? Pero nomás Hace de cuánto wey Hace de cuánto Cuando nos vemos Hace de cuánto No pues sí Pero yo me sentí mal Porque me mandaste a la verga Pero todo bien O sea Ahí vamos a andar Pero sí es cierto Sí es cierto Antes sí es cierto Si no hace falta Antes hacíamos carne asada Antes hacíamos más así Pero antes también Estaba amando el equipo Ahorita ya vamos a empezar Está mi carnal El camacho va a estar En el proyecto de este Y pues va a ir creciendo el equipo Que era lo chilo Que éramos un bolón antes Sí wey Pero la neta La envidia siempre Desbarata las bolas La neta La envidia Y la avaricia La avaricia La avaricia La avaricia es la que Le barata las bolas Pero Sin palabras ¿Quién es la avaricia? ¿La que es la otra cuadra? Sí Porque esa doña Nada más había hablando De todos pues Por eso le barata las bolas No y aparte No es masajista Sí No pero la neta Sí Viste un buen punto Ahí wey Viste un buen punto Sí wey Siento wey Que esto wey Ya es O sea Es nuestra chamba Wey Creo que En un jale Para que uno Ande a gusto Tiene que sentirse a gusto Primeramente No Y obviamente Donde haiga La mamá La mamá Que me dio Vivi Vivi Y yo Adentro El micrófono Me cayó una ampolla Aquí en el micrófono No pero la neta También hay que agradecerle A la gente Que siempre nos ha Apoyado más chingo En este proyecto A gente como por ejemplo Los Heidi wey Los Heidi wey Los Heidi siempre Vamos a presentar Lo más nuevo Lo más nuevo Heidi nuevecito Un Heidi pepino Heidi pasado de lanza Nos han apoyado Heidi pasado de lanza Siempre con nosotros Hay que preguntarle Que si por qué le dicen Heidi a todo Porque pues No lo diga No me imagino wey No wey Te voy a Heidi trozar No no O sea te imaginas Heidi dale Heidi dale Heidi sí No wey No wey No digas Mejor los invitamos Le sacamos la sopa Me Heidi vine adentro Mejor los invitamos Le sacamos la sopa No simple Pero por la neta Hay mucha gente Que nos ha apoyado Desde el principio Oye Camacho wey Ahorita Ahorita un ratito más Voy a ir a hacer pipí wey Si? Ahorita si Yo te aviso No se oye mal Wea decir pipí No se oye mal 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 No se oye Ahorita que dije Se va a hacer pipí Porque una Resulta que Me pasó a mi Pero yo siempre digo Que al primo de un amigo Para que no diga Ay pendejo Bueno Me pasó una vez a mi wey Yo trabajaba wey En un jale Muy buen jale wey Y la neta Uno como patrón Uno como trabajador Tiene que hacerle la barba Al patrón wey La neta wey Que no le hace la barba Al patrón Es un pendejo Nunca va a salir adelante wey La neta Y bueno wey Yo lo invité a comer a la casa Lo invité a comer a la casa Ah no Perdón wey Él nos invitó A un restaurante wey No conocía Daruma Sushi todavía wey Que si no hubiera venido aquí Bueno Lo invité a un restaurante Y antes wey Y a mi Mi esposa dice Amor Ahorita vengo ¿A dónde vas mi amor? En el restaurante ¿A dónde vas mi amor? Enfrente del patrón Wey le pegó una miada No seas tonta Naca jodida Le dije No digas wey le pegó una miada Di Wey le pegó una miada Sí o no Las mujeres me dicen Ay wey le pegó una miada Y no sabes qué chingado hace Bueno Así quedó Así quedó Espérate Espérate No me corta chingado Y luego ya después wey Después dice Se paró Le pelé los ojotes Ahorita vengo Wey al tocador Ah bueno Chance y pegué una cagada Dice Pero ahorita que dijiste que las mujeres digan que van al tocador wey La vieja del vecino dijo mira el tocador y regresó toda greñada Ah no pues es Ese es otro tocador Ah pero también dijo que iba con el tocador Si estás viendo Pero le tocaba todo por dentro Si ves este Vecino Si ves este video Tu novia te está haciendo chivo Chivón A tu mujer le andaban separando los tumores Pero bueno Así quedó el cistorín Hey Dijiste que ibas a ver un pedacito del show del camión Un pedacito del show del camión Bueno ahorita que hablé ese del tocador Y que le dije a la señora con todo respeto Que dice que ella no orina O sea no mames O sea está como el chiste del pedo El pedo es un aire ligero Aguanta Porque todo mundo Todo mundo se echa a peor Si o no señora Ya ve la señora pedorra Y no lo niega Y eso es lo bueno Y no lo niega Vale más perder un amigo que una tripa La neta Bueno El pedo Es un alma de un frijol Que se le va al cielo El pedo Es un suspiro de un alma enamorada Esperando la llegada de su amiga La cagada Porque en este mundo matraca Nadie en de hacerse escapa Haz el rey Haz el papa Tú Hasta tú la mujer más guapa Suelta su chorro de comida La poesía del pedo Oye Y la que siempre contamos La deciste de De Ñe wey Del Ñe El de Ñe Alguien de aquí sabe que es el Ñe No Al que va llegando se me hace que ya le han hecho el Ñe Tú wey no sabe que es el Ñe No Aquí es un chiste que siempre contamos Pero Trato anda caminando Sonámoslo ¿Por qué? No no wey Así es No wey Tienes los ojos cerrados Mamo Uy es cierto wey Es cierto wey Es cierto wey Que tiene Espera wey Ponte unos palidos aquí wey Así como los toritos Un atravesado como los toritos De igual el carnal Mira Este huele quemó las patas De tanjuda Ah puro pedo carnal Puro pedo Pero si anda marihuana Vamos a decirlo Ah puro pedo carnal Pero El de Ñe Nunca les han hecho un Ñe wey Mira la vamos a contar Mira Como tú ya contaste el otro Lo voy a contar yo Porque ya me lo sé Cuéntalo Lo que pasa Que al primo de un amigo Porque a mi no me pasó pues Al primo de un amigo Tú que estás viendo A lo mejor te pasó Resulta y resalta Que iba bien sobres a un A un burdel ¿Se llama burdel? Si mano Iba un burdel pues El vato para no ser tener muy larga El vato encontró el burdel Y iba jarioso Iba jarioso el vato Porque tenía meses que no caben Levantó una feria Y le cayó una ferecilla Y se fue un burdel Y en eso pues llegó la señora La madrota Eh pásale Aquí están todas estas Estaba una güera Una morena Como el corrido Y estaban varios así ¿Cuánto cobra esta? No que esta cobra dos mil Venga tu madre El vato se volteaba Era así Verga ¿Y la que le seguía? No que mil quinientos Se volteaba el vato Y no ¿Y la que sigue? No pues Tanto se fue yendo Bueno ¿Cuánto trae? ¿Cuánto es lo que traía? Mi primo Como seiscientos Traía trescientos pesos Traía trescientos pesos Le dijo Bueno la señora Le dijo Bueno ¿Cuánto traes? Pues porque ya me está diciendo Que todas Digo ni una Traigo trescientos pesos Le dijo No con trescientos pesos Nomás te hago un ñe Y el vato Y el vato la neta Mi primo Pues no sabía que era ñe Y no se quería ver muy plomo Y dijo Ah ñe Simón Simón Según como que él sabía que era ñe Pero pues no sabía ni madre Y ahí va el vato No iba el vato Entra una morra Entra una morra acá Y le dice Bájate los pantalones de bolada Y el vato Que ese era ñe Que ese era ñe El vato no sabe ni qué pedo Y en eso Le baja esa nara Saca el aparato productor Hace cuenta como el micrófono Y hay que tener un cuerillo ahí Agarra el cuerillo y la doña Le empezó a soplar de la punta Y se le empezaron a inflar Acá los Tanate o Machine Ya que tal inflado Le agarró el cuerito La doña y le hizo Y eso se ñe Para los que no sepan Por trescientos pesos Te lo hacen en el emporio Deja tú Deja tú Deja tú Ese mismo vato Trescientos pesos Dijo El mismo primo mío El mismo primo de él Dijo no me voy a cagar con las ganas De agarrar una Porque no me curó Se fue y se tocó Una morra así Estaba una morra así Estaba la morra así Y estaba acá Chemeando No sé qué estaba haciendo Pero está inflando una bolsa Amarilla Y ahí le dice ¿Qué onda mi hija? ¿Cuánto? ¿Cuánto queda en Barça? No ¿Cuánto queda por acá y allá? No Por la neta te cobró Doscientos A la verga Doscientos Le digo Sí ¿Pero qué onda? ¿Ir por a Triki? ¿Por Triki Triki? ¿O sea por Detroit? Sí, por Detroit Dos cincuenta ¿Qué barata? Le dijo un pozobre Y le empezó A echar Chingazo Por Detroit Asco Sacó un grano de frijol No mames Le dice Asco Un pinche grano de frijol Dice ¿Qué quieres por doscientos cincuenta carne asada? ¿O qué? O un sushi del Daruma O un sushi del Daruma ¿Cómo que irá? Ey, como Tú ya contaste dos Yo voy a contar el segundo mío Ya para empezar a despedirnos a la raza Otro chistecillo Ahí para la raza Que nos está viendo aquí Para la raza Que también nos está viendo allá Resulta y resalta Es que en la bola Siempre En la bola de morra Siempre hay una gordita Que es la gordita Que tiene que dar una cura Porque está sarra Y si no cae bien Tiene que ser la más aventada Sí, pues Tiene que ser la más aventada La que cae bien Porque si no Nadie la va a pelar Ah, pues era una gordita En la bola La gordita era la de la feria Era la que tenía el dinero Sacaba amigas Pero en todos los antros La gordita se quedaba sentada Así cuidando las bolsas Y las demás Disfrutando de la feria En la gordita Agarrando vatos Y la verdad Todos acá Y en eso Dijo la gordita No, ¿sabes qué hijo? Ya me enfadé O sea, pago dinero Yo pido al antro Les compro botellas chilas Y yo no agarro nada Pues no agarro nada Nada No me agarro nada Y ya un vato le dijo No hijo, ¿sabes qué hijo? Haz una fiesta tú hijo Que está privadita Paga una banda Puso un hielerón de Sheve Machín Dijo Hasta el fundido de Sheve Invita a puros hombres Todos se van a poner en pedo Y ya pedo No van a dejar Aquí en la gara Y salir sobre ti Pues Simone Iba la gordita emocionada Contrató la banda De recodo Y la verdad Y sigue un vato Que es bien codo Que tiene una banda Bien pioca Y ya Y jaló Puro invitó a todos Invitó a todos los vatos De la ciudad Todos los vatos De la ciudad Invitó Fue ese lleno de vatos Embotados Cholos Y de todo Y ahí estaba Mira andaban pisteando Todos Y la gordita Se sentó En una sillita Enfrente de todos Ahí está esperando Mi galán Decía la gordita No pues pasaron Se iba acabando La hielera Estaba hasta el culo Iba en la mitad Y nadie la invitaba A salir Y todos Invítala tú No invítala tú Está bien culera La gorda No que invítala tú No se empezaron A empezar Y ni así La miraban bonita Y en eso Vaya dando un colero Vaya pasando un vato Acá Vaya pasando un vato Un solillo acá Y dijo Ay vega ¿Qué pedo que hay aquí o qué? Hay cheve gratis Simón Hay cheve gratis Y que la vega Lo único que tiene que hacer Dijo Es sacar a la gorda Dijo ¿Sabes qué? Por fiel Estaba la banda tocando No yo me animo hijo Yo saco a la gorda Que la vega Que sabe que Simón ahí estaban pisteando No pues tómate Tres botes así A pecho Le dijeron al vato Para que te animen Simón Y el vato No el colero Tra 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 Fiel Ahora sí Va y saca a la gorda Y va caminando La gorda sentada Sobre gorda Sácate sin ir a tu madre A la fiesta Son puros hombres aquí Le dijeron La sacó fue a la gorda Pero era bailar Te la sacó a la fiesta Me hiciste acordarme De cuando fuimos A ver la pinche película Esa ¿Cómo se llama? El vato que le pega Una vergüiza a la ruca ¿Cómo se llama? La del Lichín y su esposa No la de las 50 sombras Ah 50 sombras de Grey ¿De Miguel? ¿De qué? De Grey De Grey Bueno pues fuimos A ver esa película Me dice mi esposa Eh mijo Vamos a ver la película De las 50 sombras de Grey Y yo no sabía Yo pensé que era de acción Algo parecido rápido Furioso No sé Algo así Y fuimos a verla Llegamos a la casa Mamón Me dice Pásame un hielo Mija ¿Quieres adelgazar o qué? No De ese modo Pásame un hielo Por todo el cuerpo Le pasé una barra Mamón Parecidas grietas de río Todo de cara La neta Al rato me dice Pégame Pégame Le pegué una vergüiza La patié Por las escaleras Después me dice Amárame Ya por último Amárame La amarré Me fui a pistear Con los plebes Llegué Llegué Y me dice Ahora sí Ya me toca Se subió arriba de mí Me dice Muévete Muévete Pues bájate No te puedo Estaba puro Contorreba de mí A mi amor Saludos por las chiquis Plebes Pues yo creo que ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Unos casi 40 Casi 40 minutos ¿Nos empezamos a despedir o qué? Sí, pues nos empezamos a despedir Bueno Antes de despedirnos Plebes Queremos agradecer Aquí Adaruma Sushi Snack Plebes Vamos a enseñarle un poquito Vamos a enseñarle un poquito Ahora sí Lo que Lo que nos pusieron aquí Para degustar Si ven hueco Es porque ya le chingué ¿No? Ya le chingué ahí Pero ahí miren Yo creo que aquí Nos han recibido De la mejor manera Nos sentimos en familia Todos están agregando cura Con nosotros La gente que está ahí De público La neta que Muy agradecido con todo Por estar aquí El tiempo que hemos estado grabando Yo ando descalzo No me aguito Y pues Sin más que decir Pues agradeciendo Por estar en las instalaciones Muchas gracias A Daruma Sushi Un aplauso fuerte Por favor Para un Uno amigo Un despendejo Uno Nomás Nomás te falta el pinche Tomal ahí Para la tortillera Tanto que le aplicamos En los shows Daruma Sushi Muchas gracias Plebes Aquí vamos a ponerle También la dirección El horario Y todo eso Plebes 100% recomendado La neta Daruma Sushi Mi respeto También a la producción De Camacho Films A huevo A huevo Bienvenido al equipo Vamos iniciando Bienvenido al equipo Compa Camacho Ahí le vamos a dejar La red social El carnal Que es parte del equipo Brevon Show Y al Edgar Que una de las preguntas Fue su novia El nuevo integrante Tiene novia Para que Fue hacer esta pregunta Sigue grabando 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 No pichí culo De paso adelante Pero Plebes Pues sin más que decir Soy su compa Bahía Su compa Lechí Y nosotros somos Oblegón Show Oficial Tchau